Miren, el piloto de ese bus va bien bolo Pero bien tomado Vas a matar a la gente Vas a matar a la gente, papa No, vas a matar a la gente Miren, bájense Su piloto va bien bolo Los va a matar Denle gracias a Dios que van vivos todavía No se puede ni sostener Él ya no sabe ni cómo Ahorita ni cómo se llama Busquen una salida y se salen O llamen a la empresa Miren cómo va ese señor Los va a matar Denle gracias a Dios que lograron bajar todas esas vueltas Busquen una salida Los va a matar Saber cómo Los va a matar Miren que no podemos abrir Y cómo, pues Ya no manejes, papa Ya no manejes Para tantito Vas a matar a esa gente Vas a matar a la gente Abrirle ahí Abrirle a la gente Ahorita le va a abrir Quita la llave Espérate, papa Va, ahorita le voy a abrir Espérate, papa No puede ni abrir Espérate Va Ahí, jale Espérate Espérate Le voy a Va, empujen ahí Va Empujen ahí Va Sí, sí, hombre Sí Gráfico Aquí ve Aquí ve Va Ahí está Por favor Salgan No, 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 mira Con la vida Con la vida de las personas No sé Bajen por favor Yo no sé cómo No, 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 no Bien.